impactante todo lo que pienses o digas traerá abundancia a tu vida a menudo separamos la abundancia espiritual de la material como si fueran diferentes o provinieran de lugares distintos pero entender que la abundancia está disgregada ya es un error de base la abundancia sólo es una y abarca tanto la abundancia espiritual como la material de hecho la verdadera abundancia viene siempre de la mano de la abundancia espiritual el primer paso es comprender qué es la abundancia el estado de conciencia y actitudes que la atraen a nuestra vida y cuáles son esos errores que la alejan de nosotros y para eso te invito a suscribirte y formar parte de esta gran familia qué es la abundancia cuando escuchamos hablar de abundancia de forma refleja pensamos en dinero pero la abundancia es mucho más que riqueza y vernos abastecidos en nuestras necesidades materiales el origen etimológico de la palabra abundancia proviene del latín abundantia y se refiere a gran cantidad de algo gran cantidad de lo que una cosa en sí contiene gran abundancia de algo expresión bastante indefinida verdad así es y por lo tanto vamos a pararnos en ello porque según el sentido de esa oración también podemos tener gran cantidad de soledad rencor fracaso no quiero seguir para que no pongas el foco en abundancia de lo que no queremos la abundancia espiritual es un estado del ser el concepto riqueza se refiere principalmente a disponer de dinero en abundancia oportunidades de negocio bienes materiales entendiendo por todo ello algo positivo independientemente de la carga negativa que rodea al dinero sin embargo la abundancia tiene que ver con sentir que disponemos de todo cuanto necesitamos en todas las áreas de nuestra vida salud dinero relaciones amor pero no por lo que la casualidad o la suerte son capaces de traernos sino por lo que somos capaces de materializar y aquí es donde nos encontramos con la primera clave de la abundancia la materialización que nuestra realidad sea de una manera u otra en gran parte depende de nuestro grado de conciencia de lo que somos desde el lado trascendente de todo ser humano y de los sentimientos y actitudes que mantengamos ante la vida por eso cuando hablamos de abundancia nos referimos a un estado del ser desde el que atraemos y creamos una forma de vivir un modo de estar en el mundo y de relacionarnos tanto con las personas como con nosotros mismos desde un despliegue transpersonal nuestra inteligencia espiritual nos ayuda a conectar con algo más allá que nosotros mismos y lo meramente material que podemos ver y tocar este tipo de inteligencia nos facilita despertar nuestro lado creativo creador y autorrealizarnos para hacer de nuestra vida una existencia con significado ¿cuál es la diferencia entre abundancia y prosperidad? siempre ayuda a recurrir a la etimología de las palabras así que vamos a ver el significado de prosperidad igual que lo hemos hecho con la palabra abundancia viene del latín con el término prosperitas o prosperatis una forma verbal de prosperus y significa salir bien ser feliz tener buena suerte o tener éxito en lo que sucede vamos a profundizar más en ello y te darás cuenta que cuando hablamos de prosperidad y abundancia nos referimos al mismo estado de conciencia prosperidad es el éxito en el camino a la hora de emprender pero no en cuanto a lo que logramos sino a nuestra capacidad para conectarnos y sintonizar a medida que evolucionamos como personas finalmente recibiremos en función de lo que somos y de lo que alcancemos a dar volvemos a referirnos a un estado del ser la abundancia y la prosperidad por lo tanto están íntimamente relacionadas con nuestra superación personal y ésta empieza por sanar nuestra historia nuestras heridas emocionales si estamos dañados e inconscientemente no creemos merecer el amor la felicidad y el éxito difícilmente llegará la abundancia a nuestra vida nuestras creencias negativas y limitantes actúan sin darnos cuenta ejecutando el programa de la escasez en definitiva determinando lo que damos y por lo tanto lo que recibimos si queremos que se ejecute el programa de la abundancia espiritual y material necesitamos comprometernos primero con nuestra mejora como personas para esperar los resultados que deseamos cuando trabajo con comunidades de emprendedores lo primero que intento transmitirles es que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal proyectarnos en los resultados y en los beneficios sin un propósito sin que nuestras metas tengan sentido y sin antes tener claro que nuestra misión es servir a los demás no reporta la abundancia económica que se espera esto ocurre esto ocurre porque no se está desarrollando el nivel de conciencia necesario para una apertura a la abundancia espiritual entendida esta como generosidad para dar satisfacción por el servicio a los otros y equilibrio en todos los niveles y si hablamos del terreno de las relaciones y la pareja ocurre lo mismo si la resonancia de nuestras creencias es de no merecimiento de amor y la carencia prima sobre la capacidad de dar no nos encontraremos en disposición de crear relaciones sanas porque nuestro inconsciente no irradia salud ¿cómo tener abundancia espiritual? para mí la pregunta no es ¿cómo tener abundancia espiritual? sino ¿cómo ser abundancia espiritual? porque abundante se es siendo no teniendo porque tengo en función de lo que soy si te parece un trabalenguas vuelve a leerlo porque no lo es en absoluto de hecho si entiendes esto habrás entendido todo y te habrás abierto a la abundancia para siempre nos abrimos a la abundancia y somos capaces de vivir en la prosperidad cuando sanamos nuestra historia personal y superamos nuestras heridas emocionales cuando nos reconciliamos con nuestros padres cuando transformamos nuestras creencias limitantes en creencias posibles y hechos tangibles cuando desplegamos nuestro ser transpersonal cuando nos ponemos a la acción cuando desarrollamos inteligencia emocional y financiera recuerda que nos regimos en un 95% por el inconsciente es decir todos los lastres ocasionados por heridas o traumas no superados y vivir en conflicto interior por no haber transitado una reconciliación con nuestros progenitores nos desalinea del empleo genuino de nuestros dones y sentido de vida caminamos arrastrando creencias negativas y limitantes que nos hacen entender la realidad desde el miedo y no desde la confianza y el amor la abundancia viene de la mano del autoconocimiento del desarrollo personal y la autorrealización el desarrollo personal no deja fuera lo esencial de aprender a gestionar mejor nuestras emociones y también nuestras finanzas en el área de la abundancia económica no solo basta con nuestro despliegue espiritual y psicológico sino que es necesario desde lo tangible y la acción ampliar nuestros conocimientos sobre finanzas esta evolución de la que hablamos es la que provoca que nos coloquemos con nuestra atención en el presente y no vivamos proyectados en un deseo futuro por una carencia pasada una mente y un corazón en el aquí y el ahora se sitúa en el eje central de la espiritualidad y la trascendencia atrayendo y creando una realidad abundante por eso la abundancia tiene que ver con lo que somos interiormente y con nuestro grado de evolución personal este es el reto comprender e interiorizar que la abundancia no es algo que sucede fuera y que hay que perseguir para alcanzar sino que se crea antes en nuestro interior y en nuestro inconsciente y la materializamos o no en función de nuestro nivel de conciencia tres actitudes que te alejan de la abundancia uno el primer error y el que más te aleja de la abundancia y más te acerca a la escasez es pensar que la prosperidad la riqueza y el bienestar nada tienen que ver con la trascendencia y el desarrollo personal tus logros tu emprendimiento tus relaciones y tu comodidad en lo material son directamente proporcionales al grado de conciencia y amplitud ante la vida no midas tu abundancia por lo que tienes sino por lo que eres porque la cantidad de lo que tienes y disfrutas en todos los aspectos es convocada por lo que eres como persona por tu grandeza y tu generosidad dos en el lado opuesto otro error es entender que solo por vivir conectados a nuestra parte más espiritual desenvolvernos en entornos de desarrollo personal y siendo usuarios de técnicas de reprogramación mental como la PNL o programación neurolingüística o prácticas como la meditación por citar algunos ejemplos seremos abundantes y llegará a nuestra vida todo cuanto deseamos es absolutamente necesario actuar accionar y emprender para poder ser abundantes en todas las áreas de nuestra vida primero cambia tus creencias limitantes y negativas con las excelentes técnicas que aporta la psicología la terapia o el coaching como puede ser la nombrada PNL medita para observar tu mente y ampliar tu grado de conciencia y después actúa para que la vida entienda que estás en movimiento que te haces responsable de ejecutar aquello que ya has construido y que es para ti por derecho propio es decir la felicidad porque que es ser feliz es ser abundante 3 almacenar sentimientos de rencor envidia y miedo entre otros si no trabajas e integras tus sombras y tus puntos de dolor e interiormente predominan sentimientos contractivos que irradian escasez es difícil que alcances un equilibrio vital y relacional transmitiendo un estado psicológico y emocional así es complicado que el exterior te devuelva abundancia espiritual y material recuerda que recibes en función de lo que das si das cariño y atención por ejemplo te vivirás predominantemente en esos sentimientos irradiándolos y convocando a tu alrededor la misma dinámica y resonancia si eres generoso en cuanto a los recursos que pones a disposición de otros en cuanto al dinero que donas o en relación a las oportunidades que ofreces por magnetismo y atracción te encontrarás con lo mismo en tu entorno y en las personas con las que te cruces 5 claves para atraer la abundancia a tu vida quiero proponerte unas claves hábitos o rituales para atraer abundancia es decir para vivir como una persona que ya se siente abundante 1 llena tu mente de creencias positivas y expansivas antes de nada es necesario que identifiques las que no lo son es decir todas aquellas que te hacen sentir pequeño insuficiente no capaz no merecedor o aquellas que te dicen que la vida es peligrosa y que los demás están para hacerte daño y engañarte por poner solo un ejemplo todas ellas son creencias absorbidas en la infancia y otras experiencias que han dejado una impronta que solo tiene que ver con una vivencia personal e individual y no con la realidad la realidad es neutra observa cómo la interpretas y descubrirás el sesgo de tu mente y de tus emociones no intentes eliminar el pensamiento negativo o la creencia limitante porque entonces estarás poniendo foco en lo que no deseas en su lugar incorpora otras creencias alternativas y estarás dando pistas a tu mente de por dónde ir literalmente estarás creando otras conexiones y avenidas neuronales en tu cerebro según sea tu pensamiento así será tu emoción llevándote a otros comportamientos y actitudes distintas por ejemplo no me puedo fiar de nadie todos son unos interesados te llevará a la desconfianza cerrándote e interpretando situaciones neutrales como ataques o abusos tu actitud será de contracción y defensa irradiando negatividad y atrayendo precisamente lo que rechazas ahora imagina cómo sería tu interacción con los demás si entendieses y sientes que puedes confiar en la gente y que muchas personas quieren ayudarte y contribuir 2 ponte del lado de la oportunidad ¿sabías que la oportunidad está al otro lado del miedo? ¿sabías que tus miedos esconden tu mayor potencial? ¿sabías que el despliegue de tu potencial y tus dones son el camino a la abundancia? enfrentar nuestros miedos nos sitúa instantáneamente en la superación seguro que has experimentado más de una vez esa sensación después de haber logrado algo que en su inicio te generaba temor esa satisfacción confianza y empoderamiento porque sabes que si lo has hecho una vez con esto lo puedes hacer más veces con aquello nuestros miedos actúan precisamente como señales para indicarnos el camino nos guían hacia lo que tenemos que superar si ese miedo no fuera una señal de algo en nuestra vida o en nosotros mismos sencillamente no nos causaría temor lo que nos da miedo lo que nos hace reactivos o nos bloquea esconde la herida que arrastramos según sea tu pensamiento así será tu emoción llevándote a otros comportamientos y actitudes distintas 3 entrena la compersión la compersión es lo contrario a la envidia y se refiere al sentimiento de felicidad genuina y alegría por la felicidad del otro en un sentido auténtico íntegro y total sin condicionamientos si al principio te cuesta simplemente observa cuando sientes envidia identifica este sentimiento y acéptalo no te pelees contra él una vez aceptes esa sombra de envidia adopta una actitud de alegría y apertura por la felicidad y abundancia de la otra persona se dice que lo finjas hasta que te lo creas esta transformación se pauta con este método literalmente si adoptas una actitud de alegría en vez de envidia tanto tu cerebro como tu cuerpo van a captar unas señales concretas que se transformarán en una bioquímica diferente acercándote a emociones más expansivas y empáticas en ti no es una cuestión de hipocresía sino de saber y sobre todo de ser consciente que si irradias un sentimiento de envidia te estás diciendo a ti mismo no puedo tener lo que el otro tiene es decir estás entendiendo que la vida es escasa porque da a unos y a otros no la vida es abundante y te da en función de lo que das de lo que sientes que mereces y de lo que eres capaz de accionar ten envidia y te estarás colocando del lado de la escasez sé generoso y auténtico y te estarás colocando del lado de la abundancia 4 agradece todas las mañanas y todas las noches lo que tienes lo que eres y la vida que vives recuerda que si no eres feliz con lo que tienes tampoco serás feliz con lo que no tienes agradecer es verte abundante ahora en este momento y la vida te ofrece más de aquello que tienes y que valoras de hecho el agradecimiento es una de las energías y actitudes más poderosas numerosos estudios de investigación sobre la felicidad detectan que uno de los pilares básicos de un sentimiento así es el agradecimiento el aprecio y la gratitud por lo que la vida nos ofrece nada más abrir los ojos por la mañana huyendo de esta manera de la queja y de la insatisfacción constantes te colocará en un sentimiento de abundancia y de apertura para poder recibir ¿crees que una persona seguiría haciéndote regalos si cada vez que te los ofrece no los miras no los aprecias no expresas nada positivo y ni siquiera le das las gracias? en el caso de las personas seguramente ocurrirá que dejarán de regalar en el caso de la vida y del universo al ser incondicionales y en sí mismos abundantes seguirán ofreciéndote lo mismo solo que tú no estarás abierto ni conectado ni sintonizado a la riqueza que te ofrecen solo por existir 5 muévete actúa prueba acierta y equivócate la vida y la abundancia es para los valientes que se mueven se lanzan se atreven y por qué no decirlo así vibran las personas más exitosas son las que se han abierto las puertas y han salido fuera las que se han paseado entre dificultades retos obstáculos logros y pérdidas como te decía en el apartado de los errores a evitar si solo concibes la apertura a la abundancia desde el lado de la espiritualidad contemplativa pero te falta acción y resolución te quedarás corto y no llegarás los nuevos paisajes se muestran ante nosotros cuando avanzamos cuando determinamos a dónde queremos llegar y nos lo proponemos cuando ante un cruce de caminos tomamos una decisión y giramos y cuando somos perseverantes aún cuando la luz se apaga la vida nos abre el paso cuando nos movemos y cuando nos entregamos a nuestros deseos y propósitos marca una pequeña acción hoy y mañana ya estarás allí allí donde tú quieras llegar espero y te haya gustado este vídeo si fue así deja un me gusta y no olvides suscribirte para que no te pierdas de nuevos vídeos que te ayudan a manifestar la vida de tus sueños y te veo en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo Gracias por ver el video.